Bueno, soy Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATICTA. La realidad no es lo que muestra. El gobierno de Mendoza está ausente total de políticas de Estado que beneficien al pueblo trabajador y al pueblo mendocino en su conjunto. Queremos decir que la salud está saturadísima. No alcanzan las camas, no se hacen los testeos, la gente habla por teléfono, no se la atiende, no van las ambulancias, la gente desesperada en su casa para tratar de ser atendida por alguien y la va llevando por ahí cuando consigue algún médico que se solidariza con los distintos pacientes. Entonces, una realidad que el 100% de las camas UTI, que serían las unidades de terapia intensiva, están ocupadas por pacientes críticos y ya no hay edad. La edad va entre 20, 40, 50 y 60 años y personas que no tienen ningún antecedente. El virus lo dijimos, no discrimina. Estamos en una problemática por no haber vuelto a fases que hacen que se evite el contagio. Y esto es una realidad. El otro problema grave que hay en salud es la faltante de recursos humanos. Faltan en un año habitual, normal, 5.000 enfermeros. Imagínense en esta pandemia cómo se agravó la faltante de recursos humanos. Se les ha cortado todas las condiciones y todos los derechos a los trabajadores para que puedan cumplir y así ha llevado a que estos se contagien y tengan que entrar en cuarentena y se baja el número de trabajadores. Es una realidad. No hay recurso humano. No hay camas para pacientes críticos. No se puede poner un respirador en cualquier lado. La provincia no ha estado preparada ni se prepararon para esta pandemia. No escuchan a los sindicatos. Y a pesar de todo esto que ponen el hombro, que siguen estando contagiados, contagian a la familia, los trabajadores siguen sin ningún aumento. No quieren escuchar a los sindicatos que pedimos también condiciones laborales. El aumento no ha venido bono para algunos trabajadores y el aguinaldo, bueno, como verán, en cuotas por día, la verdad, un desastre las políticas que están implementando hacia los trabajadores y la sociedad misma. Sin ir más lejos, también los trabajadores de educación que están haciendo medidas ayunos por mil horas porque tampoco se les ha retribuido, no ha habido aumento, se pagan su Wi-Fi. Atención, 24 horas a los distintos alumnos por las distintas problemáticas. También tenemos problemas con los trabajadores municipales que les siguen descontando, que no se les aumentó lo prometido y les siguen haciendo sumarios para tratar de echarlo. No hablar, no quiero hablar de lo que está pasando con los niños más vulnerados de Mendoza. En desarrollo social se está echando personal porque denunciamos, porque denunciamos las falencias que hay con los niños. Niños que son sacados de su ámbito familiar porque son vulnerados sus derechos, llega al Estado y le vulneramos 10 veces más los derechos de los niños. Entonces, esta es una realidad. Los trabajadores precarizados, tenemos compañeros, sí, algunos pasando, los que son de provincia, pero tenemos becarios y voluntariados que no llegan a 6.000, 7.000 pesos que son de Nación y la provincia no los quiere reconocer para seguir esperando que les sigan los subsidios de Nación y ellos a hacer negocios con las empresas privadas. Esta es la realidad de los trabajadores de Mendoza. La economía no avanza, se ayuda al sector privado para llegar con salario y el Estado sigue sosteniendo la parte estatal y la parte privada. Díganlo como quieran. Ellos reciben subsidios, reciben regalías que no blanquean. Entonces, ¿dónde va el dinero que tiene que ir a la población? Otra realidad que están pasando es la falta de apertura de paritarias, de diálogo del gobierno que se maneja por Twitter con los distintos sindicatos. También queremos decirle al señor gobernador que necesitamos, vuelvo a los sectores de salud, licenciados en enfermería, no deben firmar nada que retroceda a su calidad. Ustedes son profesionales, la ley la hizo ATE con mucho esfuerzo, con mucha lucha y no va a venir ningún decreto de un gobernador a cerrar una carrera esencial, a cerrarle los derechos y que ustedes no se puedan jerarquizar porque no quieran poner presupuesto en la salud. Seguimos vulnerando los derechos esenciales de la población. Salud, educación, transporte, vivienda, señor gobernador, responda ya a la necesidad del pueblo mendocino y sus trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!